¡Gracias! 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 Y si quieres que le explique Yo voy a meterle el diente Yo no robo, robar Mira, yo soy un viejo buena gente ¡Sí! Mi onda es compartir, suplirle a usted lo que usted quiera Frutos o hervidos, mercancía barata, venga de donde venga No me ponga tanto cuento, que a todo el mundo le gusta el dulce Quien no lo quiera, quien no lo quiera, que lo rehúse Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente, yo no robo robar Mira yo soy un mío, buena gente, buena gente Yo creo en la libre empresa, pero no en contribuciones sobre ingresos Para que el gobierno reparta el paso, que todo el mundo tenga su parte Que no haya nadie al mando, que suba el contrabando Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente, yo no robo robar Mira yo soy un mío, buena gente Anda Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente, yo no robo robar Mira yo soy un mío, buena gente No me importa la autoridad, cada quien con su cara cual, que todo el mundo tenga su parte Yo solo soy un mío, buena gente Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente, yo no robo robar Mira yo soy un mío, buena gente Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente, yo no robo robar Mira yo soy un mío, buena gente Y si Bueno mami, mira Vamos Bueno para arriba, todo el mundo aquí, bueno para arriba, todo el mundo aquí Todos los míos Que yo caiga salsa mami Sí 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 Vamos Bueno para la gente de Buenos Aires, entonces Para la gente de La Victoria Para la gente de San Martín Para la gente de San Juan Para la gente de Gallau Hay alcance Anda Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Yo soy un pío, buena gente No me confunda con otra gente Yo soy un pío, buena gente Y buena gente, sube Ay, buena gente Y buena gente, buena gente, buena gente, buena gente Yo soy un pío Yo soy un pío Yo soy un pío